Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy venimos con polémica, hoy venimos a hablar de todo el tema de James Gunn, Zack Snyder, el universo de Cell, Snyderverse y toda esta movila, toda esta milonga. Lo primero de todo quería dar las gracias a toda la gente que escuchó mi canción de The Last of Us. Ya sabéis que he grabado una canción de rap, está en el canal disponible. Y os advierto de que va a salir otra canción, seguramente de Ahsoka Tano, que la grabé hace un año y que la gente me la está pidiendo en redes sociales después de que lo haya dicho. Así que seguramente vaya a caer hoy o el fin de semana, ¿vale? Y nada, otra cosa más antes de empezar ya con el vídeo en serio. Gracias a todos aquellos que habéis apoyado el canal de manera económica a través de BuyMeACoffee y habéis apostado toda vuestra confianza en mí, ¿no? Y en el contenido que hacemos aquí en este canal. Que ya estamos muy, muy, muy cerquita de los 10.000 seguidores, de los 10.000 suscriptores. Y estoy muy orgulloso de la pedazo de comunidad que tengo, de todo el cariño que me trasladáis en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, pues bienvenido a bordo. Dale like, suscríbete a este rollo, ¿no? Y ahora sí, vamos con todo el rollo de James Gunn, Zack Snyder y el universo de Cell. Bueno, pues aquí estamos un día más para hablar de toda esta movida. Y para poner un poco las cosas en su sitio, aunque realmente ya está James Gunn para hacerlo. Ayer James Gunn publicó esta imagen de la cosa del pantano, ¿vale? Como veis, mencionaba a Bernie Bryson, que es el dibujante, ¿no? Y a DC. Y bueno, está poniendo como imágenes de los proyectos que han sido confirmados en el universo de DC. Uno de ellos va a ser una película de la cosa del pantano de Alan Moore. Y un tipo en los comentarios le puso hashtag, porque claro, esta gente se comunica a través de hashtag. No hablan como personas normales. Ellos antes de hablar, en la vida real, hashtag dame una barra de pan, ¿no? Cuando bajan a la panadería dicen hashtag dame una barra de pan, por favor. Todo junto. Y le puso sell the Snyderverse to Netflix. Es decir, véndele el universo de Zack Snyder a Netflix. Esto no es broma. O sea, hay peña que ha iniciado una campaña en redes sociales. Son los mismos del release de Snyder... Bueno, del release no. Que en el release había gente que de verdad creía que merecían ver la película. Entonces, no son los mismos del release. Son los mismos del restore de Snyderverse. Que ya le han dicho que no va a haber más Snyderverse. Que Cavill no sigue. Que Affleck no sigue. Que están por ver si siguen el resto. Porque Gal Gadot tampoco sabemos si va a seguir. Jason Momoa quizás acabe como lobo. Y bueno, Ray Fisher no se sabe quién es. Porque es un Oname. Un NPC. Y Ezra Miller pues está ocupado cometiendo delitos. Entonces, hay peña que no está conforme con esto. Y entonces ha ido a Netflix. Porque como sabéis, ahora tiene Snyder un contrato con Netflix. De hecho, ha iniciado como una saga de zombie. Que tampoco ha terminado de cuajar mucho. Y tiene por delante Rebel Moon. Que tiene muy buena pinta. Y que hablaremos de ella en el canal cuando saquen un tráiler. Cuando llegue el momento de hablar de Rebel Moon. Lo haremos porque le tengo muchas ganas. Es una mezcla entre Star Wars y Dune. Su propio rollo de ciencia ficción. Y puede molar bastante, ¿vale? Entonces, como ahora Snyder tiene un contrato con Netflix. Los NPCs enajenados del Restore de Snyderverse. Han dicho, vale, pues como no lo puede hacer Warner. Porque Warner ya tiene su propio universo con James Gunn. Entonces, que lo compre Netflix. Ya, pero los personajes son de Warner Bros. Porque DC forma parte del conglomerado de Warner. No me importa. Que lo haga Netflix. Porque Netflix es Snyder y puede hacerlo. Por ejemplo, esta gente que no piensa. Que no razona. Pues al final ha dicho, no. Pues sell the Snyderverse to Netflix. Es el hashtag. Tienen montada una paranoia para el día 14. O sea, el día 14 de febrero. San Valentín. Enhorabuena a todos los enamorados. Y a los solteros también, ¿eh? Que seguramente pongan memes de San Valentín. Del Señor Sanillos. Están... El día 14 van a hacer una movida de boicot a James Gunn. Despedir a James Gunn. Que vendan el universo Snyder a Netflix. Esta gente no para. Yo la verdad que si fuera Snyder. Lo que haría sería lanzar el día 14 de febrero. El primer tráiler de Rebel Moon. Porque va a estar todo el mundo hablando de Snyder. Pues yo lo lanzaría. Por lo menos que hable, ¿no? De mi obra en Netflix. Ya que va a tener un montón de publicidad. Pero bueno. El caso es que James Gunn. Le ha contestado, ¿no? Aquí lo tenemos. La contestación. Cuando le ha puesto... ¿Sell the Snyder versus Netflix? Súper random, ¿eh? O sea, James Gunn comparte una fotografía de... De la cosa del pantano. Y llega el tío, aunque el fajaz. Y dice... Véndele los... El nether versus a Netflix. Eh... Igual es la mentarilla equivocada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual tendrías que ir a Netflix. A un tweet de Netflix cualquiera. Que también lo harán supongo. Y ponerle esto. Y entonces le contesta James Gunn. Porque James Gunn es nuestro padre. Y está padreando for... O sea, cada día está padreándole a alguien. Yo no lo entiendo, tío. O sea, ¿cómo se puede tener la polla tan grande? Bueno, el caso. Dice... Debo decir... Que... Este... O sea, el hashtag. Este tiene que ser el hashtag más loco. Desde que... Uno. Netflix no ha expresado tal interés en comprar el universo de Zack Snyder. Aunque hemos discutido otras cosas. Reconoce James Gunn. Y dos. Zack no ha expresado ningún interés. Y parece estar feliz con lo que está haciendo actualmente. Y dice... Y sí, también hemos hablado. Entonces hay una persona que... Curiosa le dice... ¿Y de qué habéis hablado, no? O sea... ¿De qué habéis hablado tú y Zack Snyder? Y dice... ¿Se puso en contacto conmigo? O sea... Zack Snyder llamó a James Gunn. Porque son amigos. Desde la época de que... James Gunn escribió la mejor peli de Snyder. Que es... Amanecer de los muertos vivientes. Y Snyder dirigió la peli. Y entonces dice... Se puso en contacto conmigo. Snyder llamó por teléfono. O por Zoom. O por... Yo qué sé, tío. Se mandaron fotopollas. Contactó conmigo para expresar su apoyo sobre mis elecciones. Es decir... Sobre las decisiones creativas que James Gunn ha tomado. Y que ha presentado recientemente. O sea... Me imagino que James Gunn cuando presentó... Su plan para DC. Aparte de emocionar a todo el mundo en redes sociales. Pues hubo peña. Amiga de James Gunn. Como por ejemplo Snyder. Que le llamó y le dijo... Oye, tío. Muy guapo, tío. Muy guapo. Mucha gana. Porque Snyder es un friki. Aunque a mí no me gusten sus pelis. Snyder es un tío de puta madre. En plan de que es un friki, ¿sabes? O sea... Es un tío que es un frikazo. Entonces yo me imagino que vería el plan y diría... Oye, qué guapo, tío. Una peli de Superman. Una película de... 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 Authority. Esa la... Igual me la dirijo. Una película de... De la cosa del pantano. Una adaptación de Woman of Tomorrow. ¿Sabes? O sea... Me lo imagino en plan de... Hostia, qué guapo, tío. Voy a... Voy a escribir a James, tío. Y le voy a decir que ha padreado. ¿Sabes? Me lo imagino diciendo... Va, qué padreada, hermano. Y James me queda... La verdad que sí me la ha sacado, eh. Pero va, increíble. Tío, qué ganas de ver... De ver Rebel... Y así se... Se liaron y quedaron. Eh... Dice... Es un gran tipo. Dice James Gunn. Una vez más... Parece muy feliz... Con la construcción mundial... Masiva. De Massive World Building, ¿no? El... El enorme mundo... Que está creando ahora mismo. Se refiere a Rebel Moon. El enorme... World Building. O sea... La construcción del universo... Que está haciendo James Gunn. Que debe ser enorme. Y debe estar muy satisfecho con esto. Vale, pues... Eh... Todos diríamos... Hostia... Pero esto está de puta madre, ¿no? Porque es como en plan de... Hostia, qué guay, tío. Eh... El mayor estandarte de esta gente... Que es Zack Snyder... Ha hablado con James Gunn... Y... Le ha comunicado su apoyo... Que está... Emocionado... Por las cosas que están por venir... Y encima pues han hablado, ¿no? De que... No, pero esto de Netflix... A mí... Déjame de rollo... Yo ya no quiero nada con DC. O sea, yo estoy aquí haciéndome mi Rebel Moon... Que tiene una pintaza que flipas... Estoy súper feliz... Está... No sé qué... Diríamos... Hostia... Pues... Pues ya estaría, ¿no? O sea... Claro, como seguidor acérrimo de... De Zack Snyder... Diríamos... Bueno, pues... Pues a esperar Rebel Moon... Y estos proyectos de DC... Pues no me gustan, ¿no? Bueno, pues hay peña, tío... Que está hateando fortísimo a James Gunn... Por esto... Diciendo como que se ha inventado las conversaciones... Que no se cree que... Que hayan hablado por teléfono... Y ni mucho menos que Zack Snyder le haya dicho esto... Pero vosotros, ¿quién coño sois? De repente... Sabéis más que Snyder... Es que hay un refrán en España que es ser más papista que el papa, ¿sabes? O sea... En plan de... Yo soy más que nadie... O sea... Peña en plan de... De... Que le pregunta fuente a la persona, ¿no? Que... Que... Que es la fuente... Literalmente es el protagonista de la noticia... Bueno, pues... A James Gunn no le creen esto... ¿Vale? O sea... La palabra de James Gunn no vale nada... Da igual lo que diga James Gunn que no va a valer nada... De hecho... Aunque salga el mismísimo Zack Snyder... Públicamente... Y digan un vídeo... Que dejen de dar el coñazo con Netflix... Coño, habla Alexa... Que dejen de dar el coñazo con Netflix... Que dejen de dar el... Coñazo con Sliderverse... Que dejen de dar el coñazo, etcétera... Yo tengo la sensación de que esta gente no pararía... Porque esta gente ha construido una vida online... Vida online, ¿eh? No digo que estén aquí todo el día... Digo que han construido una vida online... Solo con esto... Solo con esto... Y hombre... Dentro de lo que cabe... Yo entiendo que molaba... Molaba el rollo de... El Restore, ¿no? Que era algo como... Como muy lícito... Que además... Nos la metieron a todos por el culo... Empezando por mí... Porque yo no creía que eso... Iba a salir... Yo dije públicamente un montón de veces... Que yo no creía que iba a salir... Y de hecho mantengo que no estaba hecho... Precisamente creo... Que tuvieron que añadir... Escenas y secuencias y grabar... Y por eso se invirtió un presupuesto menor... Para terminar lo que estaba por hacer, ¿no? Pero nos la metieron a todos por el culo... O sea, el Restore de Snyderberg... Fue una pedazo de victoria que ellos hicieron... Contra toda la gente, ¿no? Que le tiramos mierda... Y que dijimos que eso no existía... Y que nunca iba a ver la luz... Y que a Warner no le importaba... Bueno, en verdad a Warner no le importaba... Le importó a HBO... Que la sacó para adelante... Pero en fin... Da igual... El caso es que... Fue una gran victoria para ellos... Nos la metieron por el culo... Pero bien metida además, ¿eh? Todavía la tenemos ahí dentro algunos... Y dijimos... Bueno, ahora ya pararán... Pero claro, yo creo que le han cogido el gusto a esto... Me refiero... Tiene que molar mucho en el sentido de... Son una comunidad grande... Van todos a una, ¿no? Bueno... Ya... Ya... Ya va... Empieza a haber discusiones entre ellos... Pero bueno, el caso es... Que... Tengo la sensación de que a esta gente le ha encontrado el gusto a esto... Y que ya no sabe... Ya no sabría cómo actuar en redes sociales si se lo quitan... Entonces... Aunque salga Snyder a decir cualquier cosa... Aunque James Gunn diga que... Que... Que Snyder ha hablado con él, etcétera... No les... No les va a valer nada... No les vale nada... Ellos tienen montado su negocio online, ¿no? De... De seguir haciendo mierdas y movidas... Y insultos y desprecios y cosas así... Y no van a parar... Están cómodos así... Entonces... Yo, sinceramente... Dejad de hacer el ridículo ya, hermano... O sea, me refiero... Dejad de hacer el ridículo completamente, tío... O sea... Tuvisteis vuestra película... Ganasteis vuestra batalla... ¿Le demostrasteis al mundo que se podía ir en contra de un estudio y no sé qué milongas más? Tuvisteis la peli... La podéis ver en bucle... Tenéis versiones físicas... Versiones digitales... A través de HBO Max... La tenéis para verla todo el día... Que son seis veces... Todo el santo día podéis ponerla en bucle... Pero esto ya es hacer el ridículo a niveles increíbles... Es hacer el ridículo a niveles increíbles, tío... ¿Pero quiénes sois vosotros para decir que James Gunn está mintiendo? ¿Quién coño eres tú para decir que James Gunn está mintiendo? ¿Qué necesidad tiene James Gunn de mentir? ¿Qué necesidad? Es que yo creo que habéis perdido completamente... Ya no la razón, tío... Sino el juicio... Habéis perdido el juicio porque... No se puede sostener ya... Toda esta mierda que estáis tirando en redes sociales... Ya no se puede sostener... Ya no se puede mantener... Es imposible... Da igual lo que os digan... Nunca os va a valer nada... Nunca os va a valer nada... Y lo dicho... Yo... Entiendo que os mole este rollo... Pero... Parecéis unos auténticos enajenados, tío... O sea... ¿Cómo podéis ponerte la de juicio? Lo que os está diciendo una persona que tiene mucho más protagonismo que vosotros... Mucho más voz que vosotros... Muchísimo más voz que vosotros... Para mí es incomprensible... Bueno... Y luego está el hecho de que ya directamente están buscándole a... El Fire James Gunn, ¿no? Que está yendo... Usted metes aquí al Fire James Gunn... Y esto está petado de peña, ¿no? Totalmente loca... Pidiendo el despido de James Gunn... Y movidas así, ¿no? De cosas... Movidas... O sea... Totalmente locos... Y encima compartiendo movidas de Punisher Prime, ¿eh? No os perdáis esta última, ¿eh? Ponen... Ponen... Un documental falso... Un documental falso... ¿Vale? Sobre que James Gunn ponía... Obligaba a poner chistes orcenos y movidas así... Humillaciones que sufría Jenna Fisher, exesposa de James Gunn, dice... Jenna Fisher es la directora de este Mocumentary... Que es un falso documental... Y estáis utilizando un falso documental... Un falso documental... Para solicitar el despido de James Gunn... Diciendo... Ahora... Ahora el control... O sea, de James Gunn... Ahora el control... Ahora el control a los films... Ahora James Gunn... Controla las películas... Que van a ver tus hijos... Chistes de sexo anal... Violaciones y pedofilia... ¿Estáis utilizando este argumento? Para despedir a James Gunn... Para despedir a James Gunn, ¿eh? Este es el nivel... Este es el nivel... Que hay ahora mismo en redes sociales... Con este tema... Ese es el nivel, ¿eh? Vosotros metéis a Fire James Gunn... Y vais a flipar con todo lo que ha salido... A mí, sinceramente... Me da mucha vergüenza... Pero sobre todo porque... Es que considero que están haciendo el ridículo... Y lo peor de todo, tío... Es que hay peña... Muy... Con mucha edad... Muy... Y con mucha edad... Muy avanzada... Que está promoviendo este tipo de actuaciones... O sea, que está promoviendo este tipo de actuaciones... Que, claro... Cuando... Cuando tienes ya una edad adulta... Madura... Te presupones que dices... Mira, yo... A mí esta mierda... No la quiero... Yo era... Eh... Ultra fanático de la visión de Zack Snyder... Pero yo esta mierda no la quiero... Porque no me gusta... Pero promover esta... Este boicot... Boicot... A través de mentiras... Y decir que no os creéis... Lo que está diciendo el propio James Gunn... Cuando vosotros no sois absolutamente nadie... Para poner en tela de juicio... Porque no tenéis ningún tipo de información y conocimiento... Tendría que ser el propio Zack Snyder... El que saliera públicamente y dijera... Lo que ha dicho James Gunn es mentira... Yo no he hablado con él... Es la única persona... Que puede confirmarlo de verdad... Esta información... La única persona... Y mientras tanto... Es que te crees cualquier cosa... Pero por qué no me voy a creer a un protagonista... Vuelvo a repetir... ¿Qué gana James Gunn mintiendo? ¿Qué gana James Gunn poniendo esto en Twitter? No, porque así dejan ya de dar el coñazo con el Sells... Tú, Snyder... Pero si no van a dejar de dar el coñazo... Si no se creerían ni a Zack Snyder... Si serían capaces de argumentar y de justificar cualquier tipo de cosa o de comportamiento... Y dirían del tipo... No, es que han obligado a Zack Snyder a decir esto públicamente... Para que dejemos de dar el coñazo a Netflix... Pero en verdad lo que quiere es que sigamos haciendo cosas... Estáis locos, tío... Estáis completamente locos... De la cabeza... Y habéis perdido el juicio... La razón... O sea... Habéis perdido de vista directamente... Eh... El mundo real, tío... Bajad al mundo real y por favor... Dejad de hacer el ridículo... Podéis seguir odiando y todo esto... Pero... Hombre... Mantened un poquito... La dignidad... Porque ya estáis perdiendo la dignidad... Esto es perder la dignidad... Utilizar... Eh... Falsos documentales... Para pedir el despido de James Gunn... Eh... No creer las versiones oficiales... Dudar de todo y de todos... Esto ya, tío... Parecéis negacionistas, tío... Parecéis unos auténticos negacionistas... No hay otra palabra para describiros... Sois unos negacionistas de la realidad... Vosotros seguid... Vosotros seguid... Que nosotros, mientras tanto... A disfrutar de las películas de DC... Y si son una puta mierda... Pues a jodernos... Claro, es lo que hay... Es lo que hay... Aquí seguiremos hablando y comentando de las pelis... Y de las superhéroes... Y de los cómics... Y de las movidas de la industria... Mientras ellos pues siguen con su caza de brujas... Sus conspiraciones... Y sus movidas extrañas... Y nada más, chicos... Espero que os haya gustado mucho el vídeo... Dale a suscribirse... Y bueno, el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen... Que nadie os quite el placer de estar vivos... Y si estáis perdidos en la oscuridad... Buscad la luz... Porque nadie puede quitaros el placer... De estar vivos... Atentos hasta tarde, eh... Por el canal... Atentos hasta tarde... Hasta otra... ¡Suscríbete al canal!